Ví ayer tu vídeo que hiciste, muy al tanto de la polémica de esta semana pasada, exacto, de la carne. Se llama Cowspiracy, ¿no? Para la gente que no habla inglés no entiende, cow es vaca y Spiracy es de conspiracy, de conspiración, ¿no? Entonces, en este documental hablaban, fue el documental hace como 10 años, creo que es de 2009 o de 2000 y pico, pero hace ya tiempo, es el que abrió la veda de los pedos de las vacas van a acabar con la capa de ozono. El metano. Exacto, el que dio el espaldarazo, que luego ha sido completamente censurado por mucha gente de la ciencia y los datos que los estuve mirando ayer para hablar del tema, los datos al final son que sí que es cierto, y a tenor también de lo que dijo el ministro de Consumo Garzón, sí que es cierto que la actividad agropecuaria, vamos a decirlo, porque es en general la actividad, no son los pedos, son muchos factores los que hacen que emitan residuos y en forma de dióxido de carbono, en forma de residuos que hagan sufrir o que hagan a la capa de ozono daño, pero la realidad está en que es, dependiendo de los datos que mires y del país que tenga el estudio, es entre un 10 y un 14 es el máximo que he encontrado. Entonces estamos hablando de que es un séptimo, o sea, el problema no es ese, ojalá fuese el problema, ¿no? Ese simplemente de acabar, remodelar la manera en la que tenemos de hacer negocio con la carne, con la carne animal y que la cuestión de la capa de ozono se soluciona, o sea, no es tan fácil, de hecho es al final el transporte privado en todas las estadísticas que he visto, de un tercio para adelante, porcentualmente hablando, es el que provoca esa emisión de gases que tanto afectan a la atmósfera, tanto afectan a la capa de ozono y generan el cambio climático, o sea, son los coches, el transporte público, luego está la industria, luego está empresas de transporte, etc., y luego diferentes cosas, entre ellas la alimentación. Pero, yo de lo que te decía, volviendo al tema que te hablaba, pese a que sea de un documental, luego yo lo contrasté y sí que tenía respaldo de la comunidad científica, aunque, como siempre, los números, la veracidad al 100% y no la media verdad de lo que dicen es, está en debate, pero hablaban del azúcar, ¿no? El azúcar como algo que, bueno, en el documental este lo comparaban con estudios y decían que en tu efecto tiene un, a nivel neurológico, tiene un efecto similar a la cocaína y a nivel de adicción. Muy típico, muy típico eso, sí. Cuéntame, ¿qué me puedes decir tú del azúcar? ¿Cómo ves tú el tema del azúcar? ¿Qué opinas? Sí, bueno, es que eso es también un poco popular, lo de, es tan adictivo como la cocaína y tal, tampoco nos flipemos tanto, o sea, si el azúcar fuera como la cocaína, tenemos bastante más jodido de lo que estamos. Un problema muy serio, teníamos. Ese es el típico, la típica exageración de, partiendo de ciertas premisas que son verdad, de algo que no es sano, pero que se quiere exagerar tanto en este tipo de documentales y estas cosas para llamar tanto la atención que es cuando dices, joder, tío, si es que esto no se ajusta a criterios científicos. Ese es el típico, ha dado con el clavo una de las tibias cosas que me puede a mí llegar a cabrear para que no vean estas cosas. Pero bueno, el azúcar básicamente, desde hace muchísimos años, vamos, es que no creo que haya nadie, incluso no digo por qué estar metido en temas de salud, que el azúcar no es sano, lo sabe ya todo el mundo. Al final se vincula con enfermedades metabólicas, con sobrepeso, obesidad, diabetes, caries, al final todo eso también, una mala alimentación puede derivar en según qué tipo de cáncer, en fin, hay mucha evidencia sólida a lo largo de todos estos años relacionada con ese consumo de azúcar. Entonces es un ingrediente que ahora se está machacando mucho, se está visibilizando mucho, que es problemático, antes lo teníamos con la grasa, hace unos años, luego ya se vio que la grasa no eran tan malas como se pensaba, que depende mucho del tipo de grasa de donde venga, en fin. Mi opinión sobre el azúcar básicamente es esa, o sea, al final la base de que no es sano está claro. Lo único que, claro, compararlo tanto con, o que puede ser tan perjudicial como la cocaína, creo que es un poco exagerar. Y yo que soy partidario de que la gente sepa, de que está informada de salud, pero sin mentir o sin exagerar, pues eso, que esté todo bajo un criterio científico. O sea, hay cosas que no hace falta exagerarlas o no hace falta ser tan hardcore para estas cuestiones. Sin ir más lejos, entrando en temas, por ejemplo, si quieres, veganos o vegetarianos relacionados con la carne. También lo tenía, también lo tenía preparado y el veganismo, que bueno, en España ya se está empezando a ver, pero aquí llevo, yo llevo aquí viviendo más de 10 años. Bueno, y lo que es el debate, lo que es la popularidad del concepto y de la forma de vida, que aquí, bueno, como en España, ellos dicen vegan, it's not an option, it's a lifestyle, ¿no? Es un estilo de vida porque el ser vegano implica muchas más cosas que lo que comas. Correcto. Si bien esto es lo principal. Sí, pues eso suele pasar que hay mucha crítica hacia según qué parte del colectivo vegano, porque, claro, empiezan a exagerar cosas en base a cosas sin criterio científico. Por ejemplo, la leche lleva sangre, no sé qué, que si la leche es cancerígena, que si... Yo, a ver, para el carro, a ver, es que no hace falta que te metas en ese tipo de líos para justificar que está, que bajo tu punto de vista o bajo la sensibilidad de ciertas personas, está más matar animales para comerse. O sea, es que con eso ya sobra. O sea, quiero decir, no hace falta que exageres y que le busques las tres patas al gato, o las seis o las que sean, porque ya hay una base bastante sólida. Otra cosa es que cada persona se sienta cómodo o sensible hacia esa cuestión o no. A mí, por ejemplo, por según qué declaraciones sobre estos temas y tal, he llegado a tener en Twitter las menciones de gente muy de gana y gente que está en contra del veganismo criticándome. Bueno, pues es que yo lo que... Hablando del mismo mensaje o haciendo una postura en plan de... Ahora mismo no recuerdo cuál es, pero bueno, como he hablado tantas veces de estos temas. Quiero decir que es un tema muy controvertido y sobre el que es muy fácil, al igual que lo que comentamos antes, es soltar mensajes que no se ajustan a temas rigurosos, temas científicos, que no tienen evidencia básicamente y sobre los que yo creo que no hace falta inventarse cuestiones. O sea, al final es matar un bicho o lucrarte a base de él, a veces de su sufrimiento, para comértelo, para obtener beneficio de él. Hay gente a la que eso le parece bien, a otra a la que no. Y en base a eso se puede hablar incluso de salud. A veces no siempre va de la mano. Mucha gente también piensa que por tener una dieta vegana o vegetariana, ya de por sí comen más sano. Es más fácil, sobre todo si está bien hecha. Si no está bien hecha, no. Aquí en España estamos viendo mucho auge de ultra procesados veganos. Es decir, de productos que imitan a productos cárnicos como hamburguesas, como yo qué sé, empanados. Si su alimentación es muy vegana, pero si vas a hacerlo en eso, pues obviamente vas a comer porquería, vas a estar también insano. O sea, eso al final no depende de si comes alimentos de origen animal o no. Depende de si tu dieta es saludable o no. Y al final ese es un poco el asunto relacionado también con todo el tema de la movida de la carne y demás. Yo ahí en temas de sostenibilidad estoy más perdido. No es tampoco mi área de especialidad, pero lo que está claro más allá de los datos es que el consumo actual de carne, lo que comentaba yo en el vídeo, que no es sostenible en cuanto a sistema de producción. No tanto tema climático, cambio climático. Obviamente habrá actividades que influyen mucho más, pero solo por ver la comparativa de cuántos litros de agua necesitamos para obtener un kilo de ternera comparado con uno de legumbre, por ejemplo, con todas estas cuestiones, partiendo de la base de que la agricultura obviamente también contamine, también tiene cierta carga de estas cuestiones. Pero es que la diferencia es abismal y eso al final influye mucho en consumo de recursos, en todo este tipo de cuestiones. Es algo para replantearse bastante y sobre todo que no solo tiene un punto de vista. Entonces es muy fácil meter la pata, dar datos erróneos y que cogiendo según qué datos, formarte opiniones muy diferentes al respecto. Entonces es un tema yo creo que de esos quedan para debatir mucho y bastante. Desde luego. Es algo el tema de la carne que es fascinante también desde diferentes ángulos, pero yo cuando lo veo y lo pienso, suscribo lo que tú dices y desde, ya te digo, como yo siempre estoy buscando el incorporar nuevas cosas en mi dieta, el ver cómo funciona en mi cuerpo determinados modelos a la hora de comer o modas que te salgan en ese momento en cuestión. El tema de la carne es muy controvertido y sí que es insostenible, pero claro, el determinar cuánto y cómo, porque lo que está claro es que de la manera en la que está montada la economía alimenticia, es decir, no es simplemente parar de hacer, o por la sensación que da desde fuera, no es simplemente parar de hacer granjas de explotación de estas masivas donde está el pollo ahí en una jaula de 30 por 30, porque tienes que cambiar también a lo mejor la superficie en la que se venden, porque todo esto es consecuencia directa de tener una forma de vida en la que vamos a una gran superficie, a un supermercado en el que tenemos todo bien lustroso, bien con color de que lo acaban de cortar, etcétera, etcétera, y a nuestro alcance 24-7, ¿no? Hay 24 horas del día casi, si se quiere. Entonces, para que eso sea así, se tiene que producir un tipo de producción, tiene que suceder un tipo de producción similar a esta, ¿no? A la expansiva, a la intensa de tener a la vaca ahí alimentándole pienso en un cajón hasta que llega el momento de matarla. Entonces, hay que hacer muchos cambios, no es solo simplemente eso, da la sensación. Y luego también otra reflexión que siempre pienso es, digo, hostia, yo que fui a un colegio de curas cuando era pequeño, todo esto en la Biblia estaba ya. Es decir, en la Biblia te daba pautas de cuándo tienes que comer animales y cuándo, ¿no? Entonces, me parece muy curioso como las tradiciones ancestrales ya como que te daban la clave, ¿sabes? O sea, te quieres ir al extremo, pues mirar, ¿no? Otras religiones abrahamaicas como las otras dos, de hecho, que son el judaísmo y el islamismo, pues fueron más allá y prohibieron también el consumo del cerdo. Decían que porque Dios dijo que es un animal impuro, bien, esto te lo compramos si quieres, que a Mahoma le iluminó o a Moisés, pero la realidad está en que lo que pretendían era evitar la triquinosis, ¿no? Esto se ha demostrado luego, posteriormente, con la ciencia. Pero parece ser que, o sea, pero quiero decir que esto ya está pensado, esto el hombre ya lo pensó. Entonces, es muy curioso que de lo más ancestral, ahora lo más, los sectores más progresistas de la sociedad son los que están hablando de ello, ¿no? Desde un ángulo diferente. Lo que, pero es un tema, el de la carne, también hay un componente político de la sensación, ¿no? Porque es el ministro que lo ha dicho es de un partido y tiene una labor, ¿no? Y eso juega un papel a la hora de criticarlo, ¿no? Claro, es que mucha gente que lo ha criticado, luego, la cosa más lamentable, bueno, yo también lo hablé, ¿no? Al final, el presidente del gobierno, que es parte de ese ministro, o sea, al final, el ministro que ha hecho esa recomendación... Es de su palo, de su cuerda, de su equipo. Claro, es el mismo gobierno, o sea, el ministro que ha dicho que simplemente ni siquiera... Mucha gente piensa que se ha hecho, yo que sé, algo muy estratégico, que se ha influido en la industria, que se ha sacado una ley. No, no, es simplemente el ministro Garzón, que es el ministro de Consumo de aquí de España actualmente, bueno, aunque ahora creo que han cambiado los ministros, a lo mejor ya no lo es, no lo sé, pero creo que sí que lo sigue siendo. Subió a Twitter un vídeo diciendo, hablando de todo este tema de medioambiental, de la carne, simplemente una declaración. Obviamente no es lo mismo si hacemos una declaración tú y yo que si te hace un ministro de un país, ¿no? Y eso ha tomado esa dimensión tan grande que se le ha llegado a preguntar, pues, al presidente del gobierno de España a Pedro Sánchez, que es del mismo, vamos, del mismo partido. De la coalición, ¿no? Sí, los que están gobernando ahora mismo en España. Correcto. Y él dice que, bueno, que su opinión es que el chuletón a él le gusta mucho y que no sé qué, no sé cuánto. Eso es imbatible. Al final, a mí qué me importa, lo que a ti te guste o lo que me gusta a mí. Estamos hablando de... Es una cosa de criterio científico que ha dado alguien de tu gobierno, que encima te has cargado del trabajo de comunicación y de buena divulgación, porque eso aquí en España antes no pasaba. En materia de nutrición, de salud, estamos viendo algunas mejorías, no muchas tampoco, pero, bueno, es cargarse un mensaje al final y también hay que pensar en todos los intereses cruzados que hay, ¿no? De industria cárnica, que mueve mucho dinero. Claro. Y es difícil dar una recomendación en ese sentido mientras tienes que lidiar, por otro lado, con los potentes y los gigantes de la industria cárnica. Entonces, bueno, es un poco... Para los que nos dedicamos a la salud, que obviamente nuestra prioridad está clara, que es que ese tipo de mensajes lleguen hondo, es un poco frustrante cuando se hace un movimiento guay en ese sentido. De igual de qué partido venga, porque también desde partidos contrarios se han hecho a veces también cosas buenas por la salud y al final lo que hay que intentar separar es ese mensaje de un procientífico que está basado en evidencias a favor de la salud de quién lo emita. Pero claro, eso es muy difícil. La gente que está tan politizada eso no lo va a poder hacer y por eso se lía tanto siempre. Sí, es cierto. Y también es interesante decir que el tipo este garzón, yo personalmente no soy yo particularmente de derechas ni de izquierdas, sinceramente. O sea, el tipo dice... No es que diga comer carne y no se acaba el planeta. O sea, él da una serie de informaciones contrastadas que se saben, ¿no? Es decir, lo de que la agricultura está... Exacto. Es que no ha dicho nada nuevo. Ese es el tema. Son cosas que nosotros y que lo que estamos divulgando y gente que está en el mundo científico ya saben desde hace muchos años. No ha dado una información revolucionaria que se le haya ocurrido a él. Es ciencia lo que ha dicho. Entonces, es un poco el tema. Y el tipo intenta un poco curarse en salud también en ese mismo vídeo diciendo no, que es que ahí con su cara intenta poner rictus de buena persona y dice no les estoy diciendo que no hagan marbacoa pero que sean más conscientes de lo que implica el comer la carne. Es decir, que es que ni siquiera el tipo tampoco es que diga si comes carne vas a ir al infierno, ¿sabes? No es un discurso agresivo ya. Te metemos a cárcel. Claro, al final yo por lo que he visto es un mensaje muy sencillo que todos ya conocíamos y que la gente se ha llevado a que le quieren prohibir que coman carnes. Exacto. En la interpretación, ¿no? Ahí, ala. Es que aunque quisiera no se podría para empezar pero es que no es esa la intención es simplemente una recomendación de las muchas que se hacen en muchos temas pero la carne es muy sensible es un tema que ya pues se asocia a tendencias ideológicas más progresistas a veganismo cosas que levantan mucha tirria también por ciertos sectores de la sociedad así que bueno es un poco el tema en el que estamos.